Diccionario. Arroba diccionario. El chauvinista, es una persona que muestra actitudes de superioridad hacia su propio grupo, ya sea en términos de género, nacionalidad, raza u otra categoría, y que tiende a despreciar o menospreciar a los demás. Este término se asocia comúnmente con la creencia en la preeminencia de un género sobre otro, como el chauvinismo masculino, que manifiesta una actitud de dominación o desdén hacia las mujeres. Además, el chauvinismo puede manifestarse en formas de nacionalismo extremo que fomentan el orgullo desmedido por un país y la hostilidad hacia otros. En general, un chauvinista se caracteriza por su falta de respeto hacia la diversidad y por promover una visión limitada e intolerante de la realidad social.